Definitivamente esta acción del Ministerio de Justicia desató la polémica, mientras el gobierno defiende e insiste en que no se está haciendo una liberación masiva de privados de libertad, sino que se está haciendo un traslado, donde estas personas se seleccionan de manera minuciosa y se trasladan a centros semi-institucionales, donde no están obligados a pasar todas sus noches en estos sitios, sino solo algunas y durante el resto del día pueden tener una vida normal y realizar otro tipo de actividades como estudiar o trabajar. Por su parte, el Presidente de la República insiste en que no se están abriendo las puertas de las cárceles para liberar a estas personas. Hay probablemente que seguir aclarando el tema, porque no se está aclarando bien y la gente se está confundiendo pensando que aquí se están abriendo las puertas de las cárceles para que salga todo mundo. Hay un procedimiento, no están saliendo al régimen semi-institucional quienes hayan tenido cargos por narcotráfico, por homicidio, por violencia, por una serie de delitos que realmente no permiten que la gente tenga ese acceso al régimen de semi-institucionalización. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República se abstuvo de brindar una posición al respecto, pero la defensa pública sí emitió un comunicado de prensa para brindar su apoyo al Ministerio de Justicia, indicando que la selección de estas personas no se está haciendo de manera caprichosa. Además, se atreven a dar estadísticas donde indican que solo un 1% reinciden, es decir, que una de cada 100 de estas personas que se benefician por este programa vuelven a delinquir. Pero tomando en cuenta que la meta del Ministerio de Justicia es trasladar a unos 5.000 reos, eso significa que aproximadamente unos 50 podrían volver a cometer delitos. Con esta información, regreso con usted al estudio de CB24. Gracias por ver el video.